de mañana Cambiando radicalmente de tema, señores, quise traer y compartir con ustedes la situación que se da en todos los pueblos de la República Dominicana con relación a los parqueadores de vehículos. Cuando usted va a un lugar, parquea su vehículo en la calle, entonces usted vaya a hacer una diligencia, por ejemplo, de allá para acá usted viene y encuentra un cartón colocado en su vehículo. Esos no son parqueadores, son cuidadores. Sí, cuidadores, cuidadores. ¿Qué resulta? Pero hasta con los motores lo hacen. Sí, lo hacen con los motores, lo hacen con todos los vehículos. En mi carro yo tengo un parasol que es desplegable, o sea que yo no necesito el cartón, pero en muchas ocasiones cuando yo voy y me parqueo, cuando voy y hago la diligencia, ya para acá me encuentro con que tiene un cartón y yo le he hecho a los parqueadores, pero si tú te das cuenta, yo tengo un parasol que yo no necesito ese cartón. Te lo agradezco, pero no lo necesito. ¿Y qué es lo que yo quiero aquí traer? La Constitución Dominicana, en su artículo 51, establece el derecho de propiedad. Y dice ese artículo que el Estado reconoce la garantía del derecho de propiedad. Tiene una función social ese derecho que implica obligaciones y dice que toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus piernas, de lo que es tuyo. O sea, yo tengo, yo puedo disponer de ese vehículo. Y entonces, ¿qué yo dispongo? Que sin mi autorización, sin mi permiso, nadie me le ponga un cartón a mi carro. Bueno, pero la puesta del cartón no te le está creando un daño. Al contrario, te está resolviendo un problema. Porque si fuera el caso de que tú no tengas el parasol que tú tienes desplegable dentro de tu vehículo, como el caso mío que no tengo ninguno. Exacto, tú no tienes. A mí me resuelve un problema en cierto modo porque evita el calor, que tenés el calor. Muy bien, y yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que yo digo? Que para que eso se pueda dar, tiene que contar el parqueador o el cuidador con tu consentimiento. Y así lo establece el Código Civil de la República Dominicana en su artículo 108. De cierta forma, sí. Lo que andan esperando es que tú le gratifique con una peseta, con 50 pesos. Sí, pero yo creo que nosotros como Estado, especialmente el Ayuntamiento, creo que debe emitir una resolución que le prohíba, y creo que estoy siendo muy radical con esto, que le prohíba a esos cuidadores colocar... Sí, no, pero entonces estaría violentando la Constitución, el Ayuntamiento. ¿Sabe por qué? Porque hay un derecho al trabajo. Sí, está bien. Que está consagrado también en la Constitución. Y estoy de acuerdo contigo. Y ellos de alguna manera están haciendo un trabajo. Están haciendo un trabajo, pero ¿qué pasa? Ese trabajo que tú planteas, Amado, debe estar consensuado con la persona que es propietaria del vehículo. Por ejemplo, si yo me parqueo en un lugar y dejo mi vehículo, que venga ese cuidador y me pregunte, ¿usted quiere que le coloque el cartón y le cuido su vehículo? Entonces está en mí decirle que sí o que no. A eso que yo me refiero es que el Ayuntamiento debe o puede emitir una resolución que le prohíba a ellos colocar esos cartones en los cristales sin contar con la autorización del dueño. Yo no quiero que me le pongan a ese cuartel. Oye, ¿por qué? Yo no quiero que me le pongan a ese cartón a mi vehículo. Oye, tú te he equivocado. La estrategia de negocio de ellos, la estrategia de trabajo. Sí, es ponerle... Si te lo preguntas, tú le vas a decir que no y pidieron los 50 pesos. Está bien. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Lo ponen, si tú le das está bien y si no le das está bien. Sí, miren... Pero hay gente que se motiva más fácil a dárselo si tú no le preguntas. Porque dice, bueno, por lo menos está fresco el carro. Porque él me puso el cartón y le gratifica con 50 pesos. Sí, y estoy de acuerdo contigo porque es una gratificación. Pero hay muchos de ellos que en muchas ocasiones es como si fuera obligado.